Voy a hacer un cantecito por Soledad y ya después hablaré. Bueno, toca ahí. Voy a cantar para Rota. Tu reja ya no es de hierro. Tu reja ya no es de hierro, tu rejita ya no es de hierro. Le dije cuatro cositas y te he vuelto cao para me lo hago. Compañera de mi alma y te he vuelto cao para me lo hago. Aunque en el estribo esté que siempre, en el estribo se suele decir que a pie y a pie. Bueno, espero que el 25 de febrero que el teatro esté lleno y que vaya todos mis paisanos de Rota a verme. Canto con Eduardo, mi primo hermano y con mi sobrino. Así que, gracias y que vayan todos a verme. Amén. Gracias. Gracias.